En realidad no había tenido charlas previas, ni demasiados indicios sobre la participación, ni la verdad que tampoco estaba pensando en que podía estar. Sí había escuchado que habían hecho algunos tipos de mediciones el gobierno de la provincia y que dentro de esa medición, dentro del departamento de Unión, estaba mi nombre. No tenía más que eso, pero bueno, ya cerrando las listas y pensando que era viernes a la noche, y mis expectativas, la verdad que eran cero, recibo un llamado del ministro de Gobierno, Carlos Masay, que me dice que están trabajando sobre el cierre de lista y que el gobernador le pedía que hablara conmigo de parte de él para ofrecerme participar dentro de la lista. Que si bien no iba a estar en los lugares expectantes para ingresar, era importante para el gobierno que estuviera dentro de los que integramos los 15 de la lista. Así que bueno, por supuesto, fue una sorpresa, o una grata sorpresa, que me agarra en un momento con un montón de actividades, pero orgulloso de que me hayan tenido en cuenta. Los que somos del interior del interior nos cuesta mucho más, a veces trascender a través de ciudades que tienen una cantidad de habitantes mucho mayor, pero bueno, yo creo que es importante que Unión por Córdoba armó una lista muy federal, una lista que ocupa la mayoría del territorio, donde hay representantes de la mayoría de los departamentos. Eso también habla que es una lista armada en Córdoba, federal, y de un recambio generacional muy importante. La mayoría de los integrantes está entre los 30 y 45 años, y también muestra esta renovación que está mostrando el peronismo, encabezada por Martín Llargora, por el Dani Pazzerini. Y bueno, yo orgulloso de ser parte de esta renovación, y por supuesto, tratando de ahora en adelante, estamos caminando, tratando de llevarle el mensaje a cada uno de los vecinos del departamento, más que nada, Unión y Marcos Juárez, que es donde más nos vamos a abocar, contándole cuáles van a ser las propuestas de Unión por Córdoba, y la defensa que van a ser de los intereses de Córdoba, los compañeros que le toquen llegar al Congreso. Pero bueno, en síntesis, la verdad que estoy orgulloso de formar parte de esta generación, y de este recambio generacional, y que me hayan tenido en cuenta e integrar esta lista de candidatos a diputados nacionales. Sabés que en este mundo de la política, a veces cambiar es difícil, vos tuviste, y esto ha sido público, un acercamiento al kirchnerismo en algún momento, trayendo obras para tu pueblo, y ahora te ven del otro lado, es decir, del lado de Unión por Córdoba, si bien todo es peronismo. ¿Cuál es la reflexión tuya con respecto a la gente que te puede llegar a criticar por eso? No, en realidad, vos lo decías, hay un momento donde hubo una ruptura dentro del peronismo, donde algunos tuvieron acercamiento, como en el caso personal, al gobierno nacional, lo mismo, hay una cuestión para aclarar, cada vez que me presenté a una elección local, de la cual llevo tres, siempre me presenté por la misma lista, que era la lista de Unión por Córdoba, pero tampoco voy a desconocer el acercamiento que tuve, y las ayudas que recibió Noettinger fruto de ese acercamiento. Pero, fines del 2015, el peronismo de Córdoba empieza a tener una unidad, de quienes algunos, por diferencia, porque no todos tomaron la distancia por los mismos motivos, algunos por una cuestión, otros por otra, algunos por diferencia con algunos dirigentes departamentales, pero por algún motivo se alejaron. El gobierno y a partir de los principales interlocutores empezaron a convocar, a pensar, a pensar de aquí para adelante. Yo, reunido con el gobernador allá por 2015, acordamos eso, empezar a trabajar en conjunto, de que el peronismo debía unirse, y bueno, feliz de volver a estar dentro del peronismo, que el cual nunca me fui. Uno se distancia en algún momento por alguna cuestión particular, pero en el fondo, la ideología es la misma, y a partir de eso es que estamos trabajando dentro del espacio, y bueno, después de dos años casi trabajando nuevamente, que me hayan tenido en cuenta, para mí es importante.